¿Cómo estamos por ahí? ¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo anda señora? ¿Cómo anda señor? Ya estamos por comenzar otro día más, otro domingo, el rezo del Santo Rosario con vos en compañía tuya y ya vamos sumando buena gente, ya vamos a compartir, vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe con Rosalito, Rosalito hermano, hasta el cielo no paramos, ¿qué dice la buena gente? Vamos poniéndonos, vamos conectándonos, vamos preparando el corazón para ir viviendo este momentito de oración, ¿cómo están ustedes? Yo aquí también ando medio engrupido, ando como con todo congestionado, do 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 Carlitos, como hacía Rugraf, así que estamos aquí, vamos preparándonos y vamos anotando las intenciones aquí abajito para ir comenzando este momentito de interioridad y de oración, vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe, que nos dé la fuerza necesaria y vamos a pedirle también al Señor por todas las personas que se encomiendan a tus oraciones, a la mía, que piden que recemos por ellos, así que no vamos a comprometer a rezar, así que vamos rápidamente preparándonos, poniéndonos en la presencia de Jesús, que nos tocamos la frente, que nos tocamos la boca, que nos tocamos aquí el corazón, el frente, el corazón está acá, el pecho, en memoria de lo que es la mente, el Dios pensante, la boca, este Cristo que está presente en nuestros labios y en nuestro pecho, saber que lo llevamos con alma, con entrega, con total corazón. Por eso, ahora que nos pongamos en la presencia de Dios es saber que es un momento sagrado, es un momento de interioridad, es un momento para saber que Dios está con vos, que te acompaña, que te ilumina, que te muestra su camino y lo que Él quiere de vos. Así que vamos a comenzar este momentito de oración diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo poder saber esto, amén, así sea, eso significa amén. Y qué lindo de poder contemplar el rostro de Dios en tu vida y en la mía, saber que Cristo está, que nos acompaña, que nos fortalece en esta tarde, que en este momento todo lo que hagamos es bajo la presencia de Dios, que todo lo que vos estás por hacer ahora está bajo la presencia de Dios. Por eso ahora vamos a ir a pedirle perdón a este Dios que es bondad, que es misericordia, que es consuelo. Le pedimos perdón a Jesús por todos los pecados cometidos. Le pedimos perdón a Jesús por todos los errores, por todas las debilidades, por nuestro orgullo, por nuestras miserias, esas miserias que muchas veces nos quitan la alegría, esa miseria que muchas veces le quitan la alegría a otros. Y le pedimos perdón, porque es bueno pedir perdón, porque somos pecadores, porque lastimamos, porque cometemos errores. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Y ya que acabamos de ponernos en presencia de Dios y que todo esto gira en un entorno sagrado y que ahora le hemos pedido perdón porque somos pecadores, porque cometemos errores, porque tenemos debilidades. Entonces, vamos ahora a contemplar el primer misterio, no el anuncio, sino que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está vivo, Cristo resucitado, Cristo te muestra su amor, te muestra su misericordia. Y es que vos puedas descubrir también este Dios que está vivo, este Dios que te ama, este Dios que te sigue diciendo que la sigas luchando, que la sigas peleando, que sigas para adelante. Este Dios que te muestra de que a pesar de que para muchos vos estés muerto, para Cristo nadie está muerto. Creo que hay veces que nos dan por muertos. No físicamente, por supuesto, sino cuando nos dicen, no, vos no podés opinar, vos qué sabés. Hasta a mí muchas veces me pasa, ¿no? ¿Vos qué vas a hablar si vos sos cura? ¿Qué tienes? Hoy me decía una amiga, sí, lo que pasa es que a mí me dicen, vos qué vas a opinar si vos no tenés hijos. ¿Cuántas veces nos quieren matar por lo que somos? ¿Cuántas cosas nos cuestan? También muchas veces cuando sentís que ha muerto el matrimonio, cuando sentís que ha muerto tu sacerdocio, cuando sentís que todo está muerto y quizás no hay remedio. Bueno, Cristo está vivo y Cristo te vuelve a decir que vas a resucitar, que vas a vivir, que la vas a luchar. Por eso, en este primer misterio quiero que pienses qué cosas necesitas que resuciten en tu vida o en la vida de tus cercanos. Capaz que vos tengas que resucitar, resucitar a la alegría, al entusiasmo, al ponerle pasión a las cosas. Me ponía a pensar recién, digo, bueno, ¿qué tengo que resucitar? Yo también, bueno, Luis tiene que resucitar también al entusiasmo, a la alegría. Creo que es lindo que vos puedas también mirar qué cosas tenés que resucitar. Tenés que resucitar algo, ¿no? Bueno, en este primer misterio te invito a que pienses a qué tenés que resucitar. Si querés ponerlo en el comentario, ponelo, para que también te lo propongas en este misterio. Porque es bueno que puedas caminar desde ahí. Bueno, de la Virgen, que con María todo se logra más fácilmente. Que con María todo se lo logra de una manera distinta. Porque María está y te lleva a Jesús. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, padre? ¿Todo bien? Muy bien, vos me escuchás bien, ¿verdad? Te escucho bien. ¿Vos? Bueno, yo creo que ya se va a acomodar internet, por eso hay que tener un poquito de paciencia. Bueno. Cristian, ¿te parece ser el primer misterio vos? Cómo no, padre. Bueno, me acoplo a lo que decías, un poco, en resucitar con Cristo, a todas esas cosas que muchas veces nos matan, ¿no? De este caminar hacia él, ¿no? Y voy a pedir muy especialmente, bueno, porque hoy una amiga perdió a su papá, así que voy a pedir por él. Vamos a pedir por eso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer a la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Jesús, Dios, perdona nuestras tuyas, y líbranos del fuego del infierno, y al cielo, y al cielo, y a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Muchísimas gracias, Cristian, por la compañía. Gracias, Padre. Bendiciones. Quería usted, bendiga, hermano. Ahí estaba Cristian que nos acompañaba en este primer misterio que contemplábamos los misterios de gloria, la resurrección de Jesús. Y ahora pasamos al segundo misterio. Y en el segundo misterio vamos a contemplar algo tan hermoso como es la ascensión de Jesús. Y, bueno, mirar para arriba. Mirar para arriba, saber que tenemos un camino hacia el cielo. Hay veces que en nuestra vida, que vivimos, que vos vivís, que yo vivo, siempre estamos mirando para abajo, con esta cabeza agacha. Hay cosas que nos tiran para abajo. Hay cosas que te tiran para abajo, que me tiran para abajo, que nos sentimos ahí, cansados. Y ese cansancio uno lo siente. Uno lo siente muy de cerca. El cansancio de sentirte perdido, sentirte agotado. Y creo que hoy Dios te invita a vivir, a entusiasmarte, a luchar, a encontrarte con Dios. Creo que hoy el Señor te invita, ¿no? Algo distinto. Hoy el Señor también te invita a esto, a que vos también mirés para arriba, pero con los pies en el cielo, ¿no? Con los pies en el cielo, y que puedas decir, bueno, este es mi vida, este es mi caminar. Y lucharlo, desde tu lucha a diario. Saber que Dios está, que Dios te acompaña, que no te suelta de la mano. Mirar para arriba significa también saber que tengo esperanzas. Y pensar cuáles son hoy tus esperanzas. Y pensar cuáles son hoy tus esperanzas. Y pensar cuáles son las cosas que hoy te alimentan a la esperanza. Mirá tu esperanza. Mirá para arriba. No te tires abajo. No te bajonees cuando las cosas no te salen. No mirás el piso cuando sentís que todo está derrotado, que todo está perdido. No mirás el suelo. Mirá para arriba porque Cristo está vivo, porque la fe es la que te anima. La fe es la que te ayuda a seguir adelante. La fe es la que te lleva a enfrentarte a vos mismo. Es la fe. Es la fe. No hay otra cosa. Es la fe la que te salva de aquellas cosas peores que puede pasar el hombre en esta vida. Y obviamente que el pensado, si la duda, eso te lleva a mirar el piso. Y ni siquiera mirar al frente. Hoy tenés que mirar para arriba. Tenés que mirar al cielo y seguir caminando. Y saber que esta vida tiene todavía mucho por hacer. Mucho por seguir. Pero vos, en esta vida tenés mucho todavía por hacer. Mucho. Estoy seguro que mucho. Seguí adelante. Seguí mirando este camino. Seguí caminando. Pedí la fuerza a Dios para que mires al cielo. Y para que recordés que tenés muchas oportunidades. Que tenés mucha esperanza. Que tenés mucho por lograr. que este segundo misterio que el Espíritu Santo te llene de su paz. Te llene de su gracia. Pedir al Espíritu Santo toda esa fuerza para dar a los demás esa mirada de esperanza a las cosas de vida. Que puedas mirar. para Federico. Hola, ¿cómo le va? Hola. Hola, Padre. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Desde Paraguay. Buenas tardes. ¡Oh, qué lindo! Un gustazo para toda la gente paraguaya. Desde Paraguay, padre. Hace rato que... Male. Malena. Te escucho. Te escucho, te escucho, Male. ¿Te escucha bien? Ahí se te escucho, ahí te escucho bien. Ya. Male, ¿te animás a rezar el segundo misterio con nosotros? Sí, me animo, padre. Todo tuyo, todo tuyo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, gracias. A vos, a vos. Saludos, Padre. Saludos a todos. No, gracias a vos. Que Dios te bendiga y saludo a todos Paraguay a través tuyo. Gracias, Padre. Gracias. Saludos a todos. Adiós. Chao, chao. Estaba Malena que nos acompañaba desde el lindo Paraguay y ahora seguimos, seguimos. Aprovecho a saludar a todos mis amigos paraguayos. Esperamos volver a vernos pronto. Dios quiera que sea pronto. Y ahora vamos al tercer misterio. En tercer misterio vamos a contemplar lo que es la vida del Espíritu Santo. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que Dios nos acompañe, que Dios nos ilumine. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza de seguir adelante, de seguir luchando, de seguir caminando. El Espíritu Santo viene a iluminar a los apóstoles con el miedo que tenían, con esa cerrazón que tenían. Después salen. Creo que hoy tenemos que pedir al Espíritu Santo la fuerza, la fuerza para salir, para luchar, la fuerza para enfrentar nuestras situaciones. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a salir de nosotros mismos, de este encierro que muchas veces uno se pega. Y también el encierro del corazón, pero el encierro también de la mente. ¿Cuántas veces tenemos que pedir hoy al Espíritu Santo que nos ayude a mirar en todo y no quedarnos con una parte? Pidamos en este tercer misterio que la fuerza del Espíritu Santo venga con los siete dones, que venga el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, entendimiento, consejo, conciencia, piedad, temor de Dios. Que nos dé ese consejo para seguir, para luchar, pedir el Espíritu, pedir en este misterio especialmente para que te des fuerzas, porque comienza una semana difícil, porque comienza una semana seguramente en que vas a tener que tomar muchas decisiones. Pedirle la fuerza del Espíritu Santo para saber enfrentar todo lo que te va a tocar esta semana, para que puedas decidir las cosas desde Dios y no desde el egoísmo. Pedirle la fuerza del Espíritu para luchar, para enfrentarte contra vos mismo, contra esto que te toca. Pedirle la fuerza del Espíritu Santo para que te ayude a vivir, para que te enseñe para que te ayude a gozar de la vida. Pedir esa gracia al Espíritu, pedir la fuerza para que te dé ese don de seguir encaminando tu corazón a lo que Dios quiere, a lo que Dios te propone, a lo que Dios te invita. Vamos a pedir la fuerza al Espíritu Santo para que nos ayude a adorar, la felicidad, esta felicidad que Él nos propone, la felicidad de vivir en el otro, que te dé vida, que te dé entusiasmo, que te llene de fuerzas para que puedas vivir, para que puedas gozar de la vida, para que puedas disfrutar de tu vida. Solamente eso lo pedimos en el Espíritu Santo, que te ayude, que te llene, que te muestre su bondad, su cariño, su amor. Vamos a ver quién nos acompaña y le vamos a pedir especialmente esa fuerza, esa fuerza a Dios para seguir encaminando los actos. hola, ¿cómo le va? hola, padre, qué emoción, estoy desde Venezuela, estoy muy emocionada, gracias a Dios, estoy muy emocionada, tengo que mencionar una amiga que me ha invitado a seguirlo, Milder Rangel, de aquí de Venezuela, y a quien le agradezco profundamente la oportunidad, padre, muy propicia, muy propicia, porque estamos pasando por un momento muy difícil con la salud de mi hermana Lizette y Chiquinquirá, a quien le debemos al Espíritu Santo, padre, y a Jesús de la misericordia, ya que se ha sanado, créame, por misericordia de Dios, padre, tuvo el diagnóstico de un infarto cerebral y mi hermana salió de la clínica caminando, hablando y con sus funciones cognitivas casi totales, padre, entonces sabemos que es un milagro del Espíritu Santo y de Jesús de la misericordia, el mismo médico nos lo dijo, nos dijo, es la fe de ustedes ha hecho el milagro porque los pronósticos eran muy malos este padre y entonces agradecida de esta oportunidad estoy deshecha, no estoy en condiciones ni nada, pero no importa, no importa. ¿Cuándo se ha visto una venezolana que esté mal arreglada? ¿Cuándo se ha visto una venezolana? Para nada, así que está perfecta, está bien, está perfecta, no se preocupe, y el ministerio está bueno de que lo podamos ofrecer por esta gente que hoy está internada y que necesita un cachito de fe y de esperanza de parte nuestra, así que, bueno, lo voy a poner especialmente por la gente que hoy está internada y que estoy seguro que nos está acompañando los milagros, los milagros, los milagros existen, hay que tener fe y como dice la iglesia en este mes, que este es el mes de la oración, tenemos que tener fe y creer en Dios sobre todas las cosas, porque sí existen los milagros, padre. Eso es verdad, eso es verdad, gracias por compartirlo, gracias, y Dios, y Dios, y Dios, el ministerio. Bueno, en nombre de Dios, con la prudencia de Dios que me ilumine a no equivocarme, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero soy nuestro Padre cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, en el mes de la Virgen de la Virgen, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. No, gracias a vos, muchas gracias. Que Dios te cuide y gracias por el testimonio que nos dejaste y a tener fe, sobre todo. Amén. Los milagros existen, Padre. Amén. Los milagros existen. Amén. 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 Hoy me quedo con tu frase, los milagros existen. Adiós, gracias. Gracias. Dios me lo bendiga. Ahí los acompañaban desde Venezuela y es así, los milagros existen. Así que hoy, acostate a dormir con esa frase, los milagros existen. Los milagros existen. Así que ahora vamos al cuarto misterio y en este cuarto misterio vamos a contemplar lo que sería la asunción de María, los cielos en cuerpo y alma. Los milagros existen, ¿no? Bueno, tu vida también tiende a eso. Para que sea un milagro, vos sos un milagro. Vos sos una persona, sos una de las personas que también sos un milagro para mucha gente. Y estamos llamados a ir al cielo, como decía recién, pero María te enseña esto, la simpleza, la sencillez, la humildad. Terminar hasta el cielo no es nada fácil. Hay que pasar dolores, sufrimientos, sacrificios. Hay que seguir, hay que luchar. Hay muchos sacrificios y yo estoy seguro que vos también debes tener muchos sacrificios. Perdonar que sea muchas veces medio futbolero, ¿no? Me encanta el fútbol y lo sabes. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Una de las cosas que le hacen a un arquero de la selección, ¿no? Y él decía, ¿por qué ganaron? Y él le respondió porque hicimos mucho sacrificio. Nació mi hija y todavía no la pude ver. Ay, perdón, que estoy con el nariz, estoy recontra-cogestilado. Nació mi hija, no la pude ver y muchos de nosotros hicimos mucho sacrificio. Y hoy estamos acá y llevamos este premio. Bueno, me ponía a pensar, yo digo, sí, que en la vida también vamos a pasar muchos sacrificios. María pasó muchos sacrificios. María pasó muchos sacrificios y mirá ese premio. Yo estoy seguro que hay muchos sacrificios en tu vida. Yo estoy seguro que hasta incluso hoy estás pasando sacrificios y que te toca hacer sacrificios por tu familia, por tu gente, por tu tranquilidad, por tus sueños, por tus ilusiones. Creo que hay veces que uno no se da cuenta de todos los sacrificios que hace y tampoco uno no se da cuenta del sacrificio que tiene que hacer para estar con un corazón en paz, para hacer la voluntad de Dios. Pero ahí está el premio de eternidad, de eternidad. Creo que hoy tenés que pedirle al Señor esta gracia, pedirle al Señor esta gracia de ofrecerle los sacrificios que te tocan pasar por la vida, que solamente vos lo conocés, yo no lo conozco. sos vos y solamente vos el que conocés. Entonces, pedirle al Señor en este misterio que te ayude a enfrentar los sacrificios de tu vida, que te ayude a enfrentar esas cosas que tenés que renunciar, que te ayude a ver esto que renunciás para ganar el cielo, que te ayude a mirar a la vida de otra manera, que te ayude a ver, que te muestre los sacrificios para enfrentar el amor que te toca enfrentar. Pedirle al Dios de la vida que nos mostró en María que vale la pena sacrificarse por amor porque la paga es eterna. Así que vamos a ofrecerle todo esto al Señor. Hola, ¿cómo le va? Ay, qué alegría, padre. Un gusto. ¿Cómo le va a usted? Desde Puerto Madre. Ah, mirá vos, muy bien, un gustazo. Sí, desde el sur. Yo siempre estaba esperando a ver cuándo me tocaba. Hoy le tocó, hoy le tocó, con frío y todo. Sí, siempre regresamos con mi marido y ahora estábamos con las nietas también. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Están todos ahí? Pero qué bien. Estamos todos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que te agradezco por este momentito familiar. Gracias. Bueno, Noma, todo tuyo entonces este hermoso misterio del cuarto y gracias por permitirnos compartir este momentito familiar. Bueno, sí, lo escuchamos siempre, hace tiempo. Gracias, ya alguna vez estaremos por ahí. Perdón, todo tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia del Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios salve María llena eres de gracia del Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia del Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas socorra especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén. muchas gracias porque hasta el perro ha rezado increíble toda la familia todos rezando qué genias qué genias es un regalo es un regalo de Dios gracias Padrecito cuídense gracias y a seguir adelante y que Dios me las cuide mucho gracias hasta el cielo no paramos adiós hasta el cielo no paramos saludos chau chau ahí estaba Norma que nos acompañaban desde el sur 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 argentino y que nos estaban acompañando y motivando en este momentito de oración y ahora vamos al quinto y último misterio y en este quinto y último misterio vamos a ofrecer lo que es y vamos a contemplar lo que es la coronación de espinas la coronación de espinas la coronación como reina y señora de todo lo creado en María Santísima María siempre nos muestra ¿no? esta coronación este coronarse coronarse después de las batallas las coronas no vienen sin una batalla las coronas no aparecen en la vida sino en la lucha las coronas no aparecen sino hay enfrentamiento y creo que hoy hoy domingo hoy domingo creo que te tenés que coronar coronar este día porque tenés que luchar con esa tentación que te gira la cabeza porque tenés que luchar contra eso que te quita la paz en tu corazón tenés que coronar de cristiano de cristiano coronate de este amor de Dios coronarte de que Dios te ama coronarte de que podés seguir adelante de que podés lograr mucho hoy le pedimos a Jesús que te ayude a coronarte a seguir como María María es coronada como Reina y Señora de todo lo creado de todo lo que es esta vida y hoy hoy te invito que en este último misterio puedas coronarle a Dios tu corazón y que puedas seguir luchando que te enfrentes yo estoy seguro que vas a vencer es más vas a vencer a las tentaciones a los dolores a esta enfermedad que capaz que te está pasando a estas crisis que capaz que estás padeciendo o que estás sufriendo vas a vencer incluso esa cuestión que te quita hoy la libertad el que estés tranquilo por eso que hoy puedas coronar tu corazón a Dios que hoy puedas coronarte como una persona que lucha que hoy puedas coronarte como una persona que enfrenta su vida la vas a enfrentar y vas a vencer y vas a ganar hoy le pedimos a Jesús que te ayude a enfrentarte a vos mismo y que recuerdes que hay un Dios que te ama que hay un Dios que te quiere que hay un Dios que te necesita y coronar también significa saberse amado y querido quiero que hoy te sientas amado y querido por Dios porque Él te acompaña hola C ¿cómo estás? bien ¿y tú qué tal padre? muy bien acá andamos medio resfriado pero andamos bien así que si me escuchas con el no, no, no puedo no puedo es porque estoy resfriado todavía bueno todo tuyo el quinto y último misterio así desde el sur que estábamos recién en el misterio ahora pasamos del norte así que bueno todo tuyo a Centroamérica a Centroamérica así que bueno todo tuyo amiga y a seguir adelante y si querés pedir por algo lo que quieras este misterio es tuyo quiero pedirle a la Virgen por el misterio de escucha y también de misioneros digitales y también por el trabajo de los misioneros digitales y por el Papa Francisco y por tu familia y por ti muchas gracias gracias a mí ya te agradezco el corazón todo tuyo ¿empiezo yo? ¿sí? sí padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén muchas gracias te agradezco amiga por la compañía gracias igual bendiciones gracias que Dios te cuide te mando un abrazo gracias igual ahí nos acompañaba fallecí desde la parte de Centroamérica y ahora vamos a rezar por el Papa que va mejorando que hoy rezó desde la clínica que lindo de poder saber que contamos con la fuerza del Espíritu Santo a través del Papa vamos a pedir por toda la utrea de la Iglesia vamos a ir pidiendo por todos aquellos que necesitan de nuestra oración por los obispos por el Papa y vamos a pedir por esta Iglesia que es santa pecadora que somos misioneros del anuncio del amor de Dios porque también tenemos nuestros pecados nuestros errores por eso vamos a pedir por todos los ministros de la Iglesia por los sacerdotes religiosas los religiosos por todos porque es necesario pedir por ellos por nosotros por los ministros por los pastores porque somos pecadores perdonados y porque también con un error podemos liquidar todo liquidar toda la obra de Dios que hace en la gente en los corazones de mucha gente siempre le pido a Dios que me dé esa fuerza que me dé esa ayuda y que nos dé a los que somos ministros de la Iglesia porque un cura puede hacer tanto bien como tanto mal así que vamos a pedir especialmente por ellos y especialmente por los monjes ya que hoy es el Día de San Benito vamos a ver quién nos acompaña en esta última cuentilla y vamos a pedir al Señor la gracia de poder enamorar este amor que tanto genera en tantos corazones en tantos tantos años llamamos siglos y siglos que sigue enamorando este Jesús este Jesús que ha cambiado la vida la vida de mucha gente así que vamos a pedirle a este Jesús que siga dándonos pastores según su corazón hay que pedir por las vocaciones hay que rezar para que haya más vocaciones sacerdotales religiosas hay que pedir hay que pedir porque necesitamos personas que quieran llevar el amor de Dios a tantos corazones así que los invito a que pidamos al Señor para que nos ayude a poder ayudar para poder poder iluminar así que no me dejen de pedir por las vocaciones sacerdotales religiosas misioneras así que vamos a pedirle especialmente al Espíritu Santo que sople grandes vocaciones sacerdotales religiosas misioneras que es necesario para que mantengamos la iglesia hola hola padre hola Celi ¿cómo estás? muy bien padre que alegría la verdad que creo que ha sido en el momento justo gracias ¿de dónde sos Celi? de San Juan uy San Juan un saludo para todos San Juan bueno lo esperamos padre cuando usted quiera muchas gracias vamos a ver hace como cuatro años que no voy por ahí así que bueno espero que dentro de poco tiempo pueda darme una vueltita por esos pagos sí está muy bienvenido gracias las últimas cuentas son tuyas así que lo que tú quieras dirígelo tú bueno me ayudas padre porque la verdad que siempre las últimas cuentas me cuestan un montón no te preocupes así que comenzamos con el padre nuestro ahí están las tres de Marías y ahí está el Gloria así que todo tuyo gracias padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación líbranos del mal amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria 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 al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio por los siglos de los siglos amén Selly hacemos el salve juntos ¿te parece? Sí me encantaría Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza Dios te salve a ti llamamos los esterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando de la tierra pues Señor abogado con nosotros tesoros misericordiosos y después de la tierra muéstranos Jesús fruto de tu vientre que me bendita con la vida con la vida con la vida Virgen María ruega con nosotros Santa Madre de Dios parece muy digno de pensar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Selly muchas gracias bueno Padre muchas gracias muchas gracias por la compañía diaria de los evangelios que todos los días tempranito Annie se encarga de enviarlos a todos los grupos así que y a usted que nos acompaña con la misa con el rosario y la verdad que yo siempre destaco sus palabras porque son como yo siempre digo cuando le explico a alguien cuando les cuento que yo lo escucho le digo es un padre que habla poniéndose él en el lugar de nosotros no es un padre que está allá en el altar y desde allá maneja no al contrario él siempre se pone como ejemplo y eso es muy valor muchas gracias te agradezco te agradezco de corazón y bueno y grasa mucho por mí también ¿sí? sí padre te agradezco un beso enorme y muchas bendiciones y bueno y que Dios lo siga colmando con esa alegría y con ese entusiasmo y con esa humildad sobre todo bueno gracias gracias y que Dios te bendiga y un saludo para todos gracias bueno gracias padre un besito grande chau chau ahí estaba Selly que nos acompañaba desde San Juan y ahora hacemos la oración de hablando tu gracia sobre los corazones de tus fieles y habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación haz que por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén hoy que es el día de San Benito con el club de San Benito te doy la bendición que Dios Padre te bendiga Dios Hijo te ilumine y Dios Espíritu Santo te consuele que bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo gracias por la compañía nos vemos esta noche con los que estén ahí despiertos las 11 de la noche con el Padre Jorge Biblia en mano y algo para marcar ahí están invitados si no después tiene la grabación no hay ningún problema y gracias por la compañía que tengas un buen inicio de semana que la Virgen te cubra con su manto siempre y bueno nos vemos nos vemos en la misa de 11 no te olvides no se olviden también de sumarse a Misioneros Digitales a lo que es la página mejor dicho esta nueva cuenta también a suscribirse en Youtube no se olviden que este jueves hay un curso de webinar sobre matrimonio viéndolo desde el Código de Derecho Canónico para mucha gente que me pregunta padre ¿cómo hay? ¿qué tipo de matrimonio hay? si yo me quiero casar con un testigo de Jehová si yo me quiero casar con un judío si es con un agnóstico toda la parte esa vamos a ir explicando pero bueno es un curso cerrado es un curso que lo hacemos desde la Universidad de Fasta así que los que se quieran inscribir no se deben inscribirse en fin un montón de cosas gracias por todo y hasta el cielo nos paramos adiós no me he dado cuídate gracias